Hola que tal mis amigos míos, mucho gusto, pues aquí les saluda nuevamente Edgar pues seguimos con el curso de Visual Basic 6.0, pues vamos a seguir practicando con lo que es Textbox, Label y lo que es un Command Button, pues abrimos lo que es nuestro Visual Basic 6.0 Abrir aquí agrandamos lo que es nuestro formulario vamos a necesitar dos Label, dos Textbox y dos Command Button, como vamos a necesitar dos agregamos uno de cada uno, entonces agarramos el Label y vamos a la propiedad y le vamos a cambiar la propiedad de Caption, le vamos a poner nombre le vamos a poner Centrar y Autocity, le vamos a poner el True aquí en Backstile le vamos a poner Transparenting y nos vamos a Font, le vamos a poner un fondo de Negrita 14 Negrita 14 y aquí el Forecolor que es la el color de la letra le vamos a poner en verde en verde fosforescente, aquí el Textbox de igual manera el Forecolor le vamos a poner en verde fosforescente el Font le vamos a poner igual negrita 18 negrita 14 sería y acá en donde dice Text, buscamos el Text y acá le dejamos en 0 muy bien después de eso vamos al Comando le vamos a dar al Comando, le vamos a poner aquí Ingresar el Backcolor el Backcolor le vamos a poner también lo que es verde fosforescente y en Font le vamos a poner negrita 14 también muy bien y aparte de eso le vamos a tener que poner también en Style, le vamos a poner Graphical para que cambie nuestro color ahora seleccionamos nuestro formulario ahora seleccionamos nuestro formulario nuestro formulario le vamos a poner principal en Caption en Backcolor le vamos a poner en negro ahí estamos y acá en Textbox también le vamos a poner en Backcolor le vamos a poner en negro muy bien como verán acá ya solo seleccionamos lo que es el Label le damos Copiar Pegar le damos que no lo ubicamos acá y acá en Textbox también lo seleccionamos Copiar y Pegar y lo ubicamos acá acá también ingresar, copiar y pegar veamos que no entonces ahí estamos acá en este segundo comando de botón le vamos a poner lo que es salir y acá le vamos a poner lo que es contraseña muy bien como es una contraseña entonces nosotros no queremos que se vean lo que son los caracteres de este entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que es nuestro Textbox este de acá abajo le vamos a poner acá buscamos la selección que dice Patchwork Chart y acá le vamos a poner un asterisco ¿para qué? para que nosotros cuando escribamos acá no se vea la contraseña sino que va a estar apareciendo asterisco entonces como verán pues aquí ya tenemos nuestra pequeña aplicación ponemos acá en Screen que salga al centro y agregamos otro formulario le vamos a agregar le ponemos casi las mismas propiedades como verán ya le agregamos las mismas propiedades a este muy bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro formulario nuevamente y lo vamos a poner para que aparezca en el centro también muy bien acá entonces acá venimos y queremos que tengan una contraseña para poder ingresar a nuestro formulario en este caso pues le vamos a empezar a hacer lo que es la codificación le damos doble clic acá en ingresar y lo que le vamos a poner es una condición como ya verán en los videos anteriores pues aprendimos de cuáles son las sentencias y entonces aquí le vamos a poner si txt1.text es igual a en este caso quiero que tenga nombre que es el nombre del usuario y que es un operador lógico vamos a agregar un operador lógico y txt2.text tenga lo que es igual a 89 vamos a poner la clave 1,2,3,4 entonces quiero que haga cod1.hi oculte el primer formulario y con 2.show en cerramos nuestra condición como verán aquí está nuestro pequeño programa entonces aquí prácticamente este programa estamos lo que es iniciando con un login nuestro programa en este caso elgar y acá 1,2,3 4 ingresamos y como verán nos abrió el siguiente formulario el bienvenido muy bien bueno esto sería todo y por aparte de esto como verán acá mira aparecen lo que es estos dos botones entonces para poder deshabilitar lo que quede más chilera en nuestra aplicación nos vamos acá en donde dice min button le vamos a poner en falso y max button en falso entonces a la hora de correr nuestra aplicación ya no va a aparecer esto ya solo va a aparecer el de cerrar y el de la contraseña muy bien entonces acá también vamos a programar lo que es en salir en salir pues ya saben solo le damos en el para que podamos salir de nuestra aplicación y que corra lo que es calidad corremos nuestra aplicación y vamos a ponerle elgar 1,2,3,4 le damos en ingresar y como verán acá ya nos salió bienvenido muy bien esto sería todo espero que les haya gustado lo que es esta pequeña aplicación en que pudimos trabajar con unos textbox el ave y lo que es un cmd entonces este es lo que es un ingreso de un lobby para poder ponerle una contraseña a nuestra aplicación poder ingresar por medio de la contraseña bueno nos vemos hasta la próxima más adelante veremos una contraseña más avanzada nos vemos hasta la próxima chao chao Gracias.